Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rogelio. El día de hoy vamos a hacer un pie frío de queso con limón con una cubierta de chocolate. Algo muy sencillo, pero que seguramente les va a encantar a todos sus familiares. Vamos con los ingredientes. Vamos a ocupar cocoa en polvo en cantidad necesaria. Vamos a ocupar tres paquetes de queso crema, cada uno pesa 190 gramos. El jugo de 10 limones, dos latas de leche condensada y vamos a ocupar una costra para hacerlo más fácil. Esta costra ya viene hecha. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner los paquetes de queso crema. Ya tenemos el queso en la licuadora, vamos a añadir el jugo de limón. Recuerden colarlo para que no se vaya ninguna semilla o ningún gajo. Lo vamos a tapar, vamos a añadir entonces la leche condensada en forma de hilo. Lo licuamos alrededor de un minuto. La consistencia es esta, es muy cremoso. Obviamente no tiene en este momento una consistencia como para partirlos, por eso que lo vamos a refrigerar. Como les comentábamos puede ser entre 2-4 horas, pero para mejores resultados les recomendamos que lo dejen toda la noche y se sirva al día siguiente. Ya refrigeramos nuestro pie alrededor de 4 horas, lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poco de cocoa para decorarlo y para acentuar un poquito el sabor. A lo mejor piensan que el chocolate no se lleva con el limón, pero la verdad es que estos dos sabores funcionan muy bien. Y listo. La idea de este tipo de postres es que no se compliquen en la cocina, que no pierdan tiempo porque en realidad lo que quieren es pasar tiempo con su familia y no tiempo en la cocina. Esto fue todo por hoy, recuerden suscribirse a nuestro canal, también darle like, compartirlo, tenemos otras redes sociales donde nos pueden seguir y donde pueden ver algunas fotos de lo que hacemos y nos vemos en el próximo video.